Me preguntaron que si hago quizá Que no me da tu sombra a vivir sin ti Niñas conciencia que vaya a buscarte Y ahorita no te pediré perdón No saben que por eso no es un punto Pero es cambio de bello tu corazón Y te vino Un beso que vio Después te perdiste en esos brazos Y la canción Deciate el ritmo Un realmente feliz y comprendí Que el amor me adoro Venga ¡Viva México señores! No consigo que iba a caer Y honestamente te pedí el perdón Tú sabes que para eso Es que envío Y te pico Y te damos Un beso te dio Después te perdiste en sus brazos Había canción Y decía que era el ritmo Tú no te perdiste, no te perdiste Tu amor, tu amor Para siempre te di Para siempre te di ¡Aquí! 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 Estamos apoyando y queremos agradecer a los que nos vengan a hacer nuestra noche ¡Aquí! 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 ¡Gracias!